Buenas noches, Padre José, ¿cómo está? Bien, feliz, Fray, de verdad, de compartir con ustedes, de tener esta oportunidad valiosísima. Y nada, bienvenido de verdad, por aceptar la invitación y todo lo que se va a hacer, también bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo aquí desde Bogotá. ¿Tu sede es cuál, Padre? Estoy en la diócesis de Montería, Padre. Acá, a este momento, en Lorica, Córdoba, que es un municipio de Córdoba, sí, como ya le decía, claro que sí. Bueno, muy bien, pues entonces aquí estamos conectados y qué bien poder compartir en esta fraternidad sacerdotal. Así es, gracias, Padre. Me gustaría que usted empezara con una pequeña oración pidiendo la asistencia del Espíritu, que nos acompañe en esta charla y que sea Él quien nos asiste. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, que eres el alma de la iglesia y la fuerza de la evangelización. Espíritu Santo de Dios, que vences todas las murallas y barreras y nos unes en la confesión de una misma fe y en la proclamación de la gloria de Cristo. Recibe, Espíritu Santo, nuestra alabanza y acepta esta petición que te hacemos en el nombre de Jesús. Envíanos tu gracia. Envíanos tu sabiduría. Enséñanos a sentir, a pensar, a hablar y a actuar según el camino que nos mostró Jesús. Espíritu Santo, que santificaste el corazón y las entrañas de María Santísima, ven también a santificar nuestros pensamientos, palabras y obras, y especialmente, danos el gozo, danos la alegría de poder expresar la belleza del Evangelio en este encuentro entre el querido Padre José Varela y este servidor. Nos unimos a las palabras de Jesús en el deseo de hacer más plena y más perfecta nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y tú, Madre Santísima, que conoces como nadie la presencia y la acción del Espíritu, intercede por nosotros en este encuentro y en el camino que toda la Iglesia realiza hacia la hermosa fiesta de Pentecostés. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Fray. Bueno, como les comentaba, quisiera que contáramos un poquito en tanto de su historia, de su vida, de su proceso también, pero como les compartí al inicio del live, de tanta sabiduría que pienso de verdad es admirable por todo lo que ha llevado este proceso de enseñanza y de transmisión de la fe a través de los medios. Qué valioso que hoy yo pienso que la Iglesia ha surgido en un volcarse a través de los medios y podríamos nosotros decir en un momento de dificultad. ¿Cómo podríamos hoy mirarlo? ¿Cuál es la perspectiva que podría decir usted, Fray Nelson, frente a todo lo que estamos viviendo? En un momento de dificultad, pero pienso que también tiene mucha bondad para la evangelización. Eso es totalmente cierto. Yo comparto completamente lo que estás diciendo. Es dificultad y al mismo tiempo es bendición. Yo tengo aquí en mi computador, tengo los datos de una encuesta que inicié hace un par de días. Es una encuesta de una sola pregunta. La pregunta es, ¿qué ha pasado con tu fe en estos días de pandemia? ¿Qué ha pasado con tu fe? Y mira este resultado que para mí es muy significativo, querido padre. El 76%, eso es más de tres cuartas partes, 76% de la gente dice que su fe se ha fortalecido en estos días. Más del 75% dice eso. Es una encuesta abierta. Hay un 14% que dice que su fe sigue básicamente igual. Y hay un pequeño porcentaje, un 9% que dice que su fe se ha debilitado. Respetando la opinión de cada persona, yo creo que esto nos está diciendo algo. Muchas personas están descubriendo, quizás después de varios días y de pasar por dificultades, muchas personas están descubriendo que este es un regalo de Dios. Que esta situación, aunque es difícil, aunque nos hace quizás muchas veces pasar por disgustos, soledad, aburrimiento, realmente es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Entonces, ese es un primer dato que quiero comentar. ¿Qué ha pasado con tu fe en estos días de pandemia? El 76.5% está diciendo, mi fe se ha fortalecido. Y hay otra encuesta que también tengo aquí, sin que uno vaya a idolatrar, digamos, aquello de la voz del pueblo. Antes se decía que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, no vamos a caer en esa demagogia. Pero yo me atreví a hacer esta pregunta. Esta fue una encuesta anterior. La pregunta era esta. ¿Es esta pandemia un castigo de Dios? Me atreví a hacer esa pregunta. ¿Es esta pandemia un castigo de Dios? Escoge cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación. Y di estas posibilidades. Unos podían responder, así lo pensaba. O sea, que sí, antes pensaba que era un castigo. Y sigo pensando que es un castigo. Otros dicen, yo antes lo pensaba, pero ya no lo pienso así. Otros dicen, yo no lo pensaba antes, pero ahora lo pienso. O sea, dimos todas las posibilidades. Y otros dicen, yo ni lo pensaba antes, ni lo pienso ahora. Ahora mira estos datos, herido Padre José, para que veamos cómo muchas veces nuestro pueblo fiel realmente se está abriendo a la gracia de Dios. Entonces, empecemos por la cifra mayor. Un 65%, eso significa dos terceras partes de la gente, está diciendo, nunca pensé que fuera un castigo, ni lo estoy pensando ahora. 65% que eso es prácticamente dos terceras partes. Luego, hay una cifra interesante. Hay un 11% que está diciendo que yo sí lo pensaba antes. O sea, que sí hubo un momento en el que lo pensó. Pero después, dice, ya exacto, yo lo pensaba, pero ya no lo pienso. Ya no lo pienso. Ese es un 10.9%. Y mira esta cifra que resulta de estas estadísticas. Si uno suma ese 65, que nunca lo pensó, y ese 10.9, que sí llegó a pensarlo, pero ahora no lo piensa, llegamos a la misma cifra de la otra encuesta. Es decir, un 76% de las personas, de nuevo, tres cuartas partes de la gente que ha respondido esta encuesta totalmente abierta, la gente sabe que esto estuvo en redes sociales, un 75, 76% de las personas están diciendo, yo no creo que esto sea un castigo de Dios. Entonces, si reunimos los datos de esas dos encuestas, nos sale algo muy bonito. Que tres cuartas partes de nuestro pueblo están diciendo, no miremos esto como un castigo de Dios. Y esas mismas, yo me atrevo a decir, tres cuartas partes de la población están diciendo, mi fe se está fortaleciendo. O sea, no solo, no quiero mirar esto, no se trata de mirarlo como un castigo de Dios, sino que estoy dándome cuenta que mi fe está creciendo. Entonces, es algo realmente muy hermoso que nos está mostrando por dónde tiene que ir la obra en los medios de comunicación. Voy a comunicar, voy a dar otro datico que también es interesante. El día, el día, cuál fue ese día exacto, sería interesante tener el día exacto y lo podemos buscar, no es difícil. El día exacto en que inicié las transmisiones de la Santa Misa en vivo. Ese día exacto lo puedo, porque yo ni sabía hacer transmisiones en vivo. Yo también he tenido que crecer. Es una primera experiencia. Claro, yo he tenido que crecer porque no sabía. Y entonces, mire este dato interesante, ya vamos a llegar aquí a la fecha exacta. La primera Eucaristía en vivo se transmitió el día, aquí aparece, el día 18 de marzo. 18 de marzo, 18 de abril, 18 de mayo, va a ser ya pronto. Quiere decir que son unos dos meses de transmisiones. Entonces, cuando empezaron las transmisiones en vivo de la Eucaristía a través de mi canal de YouTube, que se llama Fray Nelson, cuando empezaron las transmisiones, muchísima gente se conectaba, mucha, mucha gente se conectaba. Actualmente, se conecta un poquito menos, un poquito menos. Pero, por ejemplo, el día de hoy tuvimos cerca de 1.900 personas conectadas para la Santa Misa. Entonces, yo me preguntaba, yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué está disminuyendo el número? Uno no tiene que ser esclavo de los números, pero yo decía, preguntémonos, ¿por qué está disminuyendo el número? Y resulta que me pongo a mirar una de las transmisiones que yo mismo había hecho, y todos sabemos que YouTube siempre le pone a uno una serie de videos que recomienda. Y los videos que me recomendaba son, el padre tal está celebrando misa en tal parte, el padre tal celebra en este otro sitio, este otro padre empezó transmisión, este otro padre grabó la misa. Entonces, no es que la gente, no es que la gente esté abandonando una misa particular, que eso no tiene importancia, porque lo único importante es Cristo. No, no es que la gente esté abandonando, sino que más y más sacerdotes están haciendo sus transmisiones y la gente se está conectando con sus sacerdotes, que es lo que todos tenemos que hacer. Entonces, eso es una cosa muy hermosa, porque eso demuestra que nuestro pueblo, aún en estos momentos de dificultad, fíjate que todo va corroborando una cosa con la otra, aún en estos momentos de dificultad, nuestro pueblo bendito está descubriendo o redescubriendo su fe, quiere vivirla, y gracias a Dios hay más sacerdotes haciendo transmisiones en Instagram, haciendo transmisiones en vivo en Facebook, haciendo transmisiones en YouTube. Es decir, se está extendiendo el Evangelio de Jesús y tenemos que mirarlo como lo está mirando, me parece a mí mucha gente. En vez de enredarnos que si es, que si no es, castigo, no castigo, yo digo, mire, conversión necesitamos siempre. Yo lo que le he dicho a la gente es eso, yo les digo, mire, sea castigo o no castigo, a nosotros no nos importa. La conversión la necesitamos, que si es castigo, pues hay que convertirse, que si no es castigo, hay que convertirse. Siempre necesitamos conversión. Lo que yo sí le pido a mi gente, a mi gente querida, lo que yo sí le pido a la gente es, si tú vas a decir que Dios nos está purificando, que Dios está castigando para corregirnos, si tú vas a decir cualquier cosa de esas, está muy bien, yo no voy a adentrar en una discusión amarga contigo, solo te pido una cosa, que la conversión no la prediques con miedo, que la conversión no sea por miedo, porque las conversiones por miedo no duran, las conversiones por miedo finalmente se devuelven. Yo me acuerdo, y con esto te cedo la palabra porque no estoy dejando hablar, yo me acuerdo, un amigo mío, él era ya un hombre mayor, cuando yo era un jovencito, que estaba en mi discernimiento vocacional. Mientras yo estaba en mi discernimiento, este era un hombre que ya tenía hijos adolescentes, o sea, él me podía llevar fácilmente, qué sé yo, 20, 30 años de edad. Y este hombre era un poquito, qué te diría yo, resistente. Éramos buenos amigos, pero este hombre era un poquito resistente al tema de las vigilias, las oraciones, la eucaristía, los grupos de oración. Y entonces un día en confianza le pregunté sobre eso. Yo le decía, bueno, somos buenos amigos, tú eres católico, porque a veces te veo como esa frialdad, como eso. Y mira lo que me dijo, que es una lección que tenemos que aprender. Ayer decía él, cuando yo era niño, yo estudiaba en un colegio de curas, así dice la gente. Y en aquella época nos empacaban, oiga el verbo, nos empacaban para misa. De una vez, todos los días, llegaba uno al colegio, deje sus útiles escolares en el salón, a misa, a misa todo el mundo. Y estaba el cura ahí, y la predicación era siempre, cuidado con el infierno, te vas a ir al infierno, y todas esas cosas. Entonces él decía, llegó el momento en el que yo me cansé, me saturé, y dijo esta frase que me dolió y todavía me duele. Yo creo que yo ya asistí a todas las misas que tenía que asistir. Entonces fíjate, esa manera de evangelizar, como a la fuerza, esa manera de evangelizar, con presión y con miedo, lo que produce, en un momento dado, dice que produce resultados. Porque tú veías a esos niños formados en el colegio, claro, cualquiera diría, éxito total, lo logramos. Aquí tenemos la juventud asistiendo a misa. Pero esos muchachitos, estaban preparando el momento en el que ya nadie los estuviera presionando ni vigilando, para entonces decir, ahora sí llegó mi turno, ahora yo veré lo que yo hago. Entonces, lo único que yo le pido a la gente es, si tú tienes la idea de que esto es un castigo, bueno, no voy a discutir contigo, solo te pido, llama a la gente a la conversión, como lo hizo Jesús, desde ese amor, desde esa sanación, desde esa humildad, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la mirada que yo tengo, querido padre, sobre esta situación de pandemia. Muy bien, padre. Mencionabas ahorita algo, que efectivamente no es tan importante, la cuestión de los números, de los seguidores. Creo que una ocasión, cuando recibiste la placa, ¿verdad?, por los seguidores en YouTube, lo expresaba y lo manifestaba. En efecto, no es lo que el mundo, a veces te hace parecer, creer, de que para ganar muchos seguidores, tienes que hablar así, actuar de tal manera. ¿Cómo poder centralizar, yo creo que el anuncio del evangelio, a través de las redes sociales, sin caer, en lo que en efecto, el mundo a veces nos termina arrastrando, y hacer cosas que, diría yo, no están del todo bien, para el proceso de la evangelización. Importantísima tu pregunta. Yo creo que lo primero, Padre querido, es tomar conciencia, de la propia fragilidad, de la propia debilidad, que uno tiene. Entonces, esto es como, en el tema de la salud física, cuando uno ya ha llegado, a ciertas edades, que tú no conoces todavía, pero yo sí, cuando uno ya ha llegado, a ciertas edades, le toca hacer una serie, de chequeos, y entonces, los médicos, te empiezan a hablar, de tendencias, entonces, te dicen, por ejemplo, usted tiene, una cierta tendencia, a la hipertensión, usted tiene tendencia, a la obesidad, usted tiene tendencia, a una falla hepática, tenga cuidado, su hígado, cuide su páncreas, cuide, ve, le están hablando, uno de las tendencias, y si uno, es una persona responsable, entonces, uno sabe, que tiene que tomar medidas, por ejemplo, tengo que hacer más ejercicio, tengo que alimentarme, más sano, etcétera, en el plano espiritual, todos los evangelizadores, no solamente los sacerdotes, todos los evangelizadores, debemos tomar, esa misma tónica, uno tiene, que revisarse, hay una expresión, muy bonita, pues muy fuerte, pero muy bonita, muy práctica, que utilizaba, este gran santo, de nuestra iglesia, San Ignacio de Loyola, él hablaba, de que uno tenía, que conocer, su pecado dominante, si uno se da cuenta, a mí me gusta, mucho la platica, o uno se da cuenta, a mí me gustan, mucho los aplausos, o uno se da cuenta, me gusta ser famoso, y que la gente hable de mí, entonces, si uno toma conciencia, de esas, que son tendencias, que uno tiene, tal vez uno, no las ha desarrollado, pero ya tiene la tendencia, como cuando el médico, le dice a uno, usted tiene tendencia, a acumular, colesterol del malo, entonces, tiene que tener cuidado, con esto y esto, entonces, lo mismo, uno se revisa, con honestidad, uno mira un poco, lo que es la realidad, de su vida, y se va dando cuenta, que uno tiene esas tendencias, sea de soberbia, de codicia, de fama, de lujuria, sensualidad, cuál es la tendencia, que uno tiene, ya eso, ayuda a que uno, esté un poco en guardia, uno esté un poco en guardia, ese es el primer criterio, que repito, vale para nosotros, sacerdotes, por supuesto, pero creo que vale, para todo evangelizador, porque también, hay muchas personas, chicos y chicas, por ejemplo, católicos, y eso a mí me alegra, me alegra mucho, hay chicos católicos, hay chicas, jovencitas católicas, que están haciendo presencia, así en las redes, están haciendo presencia, en muchos sitios, bendito sea Dios, eso está muy bien, pero también ellos, tienen que hacerse, y ellas tienen que hacerse, este examen de conciencia, luego, segundo punto, entonces primero, mirar uno, revisarse, cuáles son las tendencias, que uno tiene, segundo punto, uno también tiene, que hacerse, este examen de conciencia, cuál es el fruto, que esto tiene, es decir, hay una mirada, que es mundana y diabólica, y hay otra mirada, que es sabia y espiritual, la mirada, mundana y diabólica, como lo han dicho, muchos en este tiempo, entre otros, el cardenal Sará, siempre mira, los derechos, yo tengo derecho, no, yo tengo derecho, yo también necesito esto, y sabemos muy bien, que cuando un sacerdote, entra en ese lenguaje, de que yo tengo derecho, ya se sabe, para dónde va ese camino, como yo tengo derecho, entonces me tomo mis tragos, me volví alcohólico, como yo tengo derecho, me volví mujeriego, y todos los desastres, que pasan en la vida sacerdotal, entonces, la mirada mundana, que termina siendo diabólica, es la que se apoya en los derechos, la mirada sabia, y la mirada espiritual, es la que atiende principalmente, a cuál es el fruto de esto, hay una anécdota muy bonita, que pasó en una diócesis de Colombia, y fue del norte de Colombia, pero no fue Montería, no me pregunte cuál fue, porque no lo voy a decir, resulta que había un padrecito, que era muy alegre, y él venía de una familia muy alegre, como decimos en nuestra tierra, guapachoso, esas familias, que les encanta la fiesta, la reunión, la música, el baile, y este padre, venía de ese ambiente, y entonces, el padrecito, pues se volvió un poco famoso, vamos a decir, se volvió famoso, porque él, estaba muchas veces, en actividades, de ese género, que una recepción, que una boda, y el padre celebraba la boda, y después bailaba con todas, y el padre, bueno, en fin, ahí tenía como un poquito su situación, y más o menos, el lenguaje de él, siempre era, pero no tiene nada, yo no estoy haciendo nada de malo, ¿qué es lo malo que yo estoy haciendo? Yo no me estoy escondiendo, yo no me estoy, besuqueando con nadie, hablando así abiertamente, yo no me estoy besuqueando con nadie, yo simplemente, lo normal, lo normal, con una, con otra, yo no es que me quede únicamente, con ninguna pareja, bueno, esa era la manera, como él hablaba, y de ese argumento, que fíjate que es el argumento, de los derechos, yo tengo derecho, de ese argumento, no había quien lo sacara, él estaba, muy firme, en su argumento, bueno, las historias, de la actitud, llamémosla, mundana, de este sacerdote, las historias, pues llegaron al obispo, como siempre sucede, eso siempre llega al superior, entonces las historias, llegaron al obispo, que el padre, estaba como un poquito, de pasado de tragos, en una parte, que el padre tal, bueno, había unas quejas, entonces el obispo, pues fue a hablar, con este padre, y el padre salió, obviamente, con su argumento, yo no estoy haciendo, nada de malo, y es un entretenimiento sano, y yo tengo derecho, yo tengo derecho, nadie me lo puede quitar, eso no está prohibido, en ninguna parte, el obispo, en su sabiduría, pues lo escuchó, conversó con él, muchas cosas, realmente es una bendición, cuando tenemos obispos, que son padres espirituales, y este era un verdadero, padre espiritual, y entre los argumentos, que le dio, hubo uno, que realmente, tuvo impacto, en el padre, le dijo, si usted, se pone a bailar, con una señorita, vamos a suponer, que no pasa nada, ni nada, pero usted se pone a bailar, con esa señorita, usted cree, que ella, al otro día, se va a confesar, con usted, cuando el obispo, le dijo eso, pues el hombre este, en su honestidad, tuvo que decir, pues yo creo que no, si acaso, buscará otro padre, dice, si acaso, buscará otro padre, entonces, que es lo que quiero decir, que ese es el segundo criterio, tenemos que preguntarnos, cuáles son los frutos, porque, si yo me estoy metiendo, en todas partes, estoy en todas las redes sociales, estoy haciendo, todos los juegos, hoy que hay tantos, de estos desafíos, que llaman, no, y tú y yo sabemos, querido padre, que hay sacerdotes, y hay gente, también comprometida, con la iglesia, que está un poco, como en ese plan lúdico, entonces, vamos a hacer, los desafíos, que ahora estamos, con el desafío, de la cubeta de hielo, entonces, yo me he hecho, la cubeta de hielo, que ahora estamos, en el desafío, de no sé qué, y siempre se dice, por una parte, el yo tengo derecho, y se dice, por otra parte, no, es que esto acerca, esto acerca, ahorita vamos a ver, en el tercer punto, vamos a analizar, ese argumento, de si acerca, o no acerca, entonces, la pregunta, que uno tiene que hacer, es, esto llama, a lo que es propio nuestro, es decir, a la palabra, y a los sacramentos, esa es la pregunta, fundamental, Catalina de Siena, que ya sabrás, que es, una amiga, muy querida para mí, maestra, realmente muy grande, en toda la iglesia, Catalina de Siena decía, mírese el sacerdote, a sí mismo, como administrador, de la sangre de Cristo, administrador, de la sangre de Cristo, entonces, con ese criterio, vale la pena, que yo me haga, esa pregunta, vale la pena, que yo me pregunte, seriamente, si esto, que estoy haciendo, que puede ser, muy divertido, que supuestamente, aumenta a los seguidores, que supuestamente, me acerca a la gente, pero esto, está acercando, a las personas, a la palabra de Dios, y a los sacramentos, ese es el punto, entonces, el primer criterio es, examínese cada uno, mire cuáles son, sus malas tendencias, que todos las tenemos, dice San Ignacio Loyola, segundo, pregúntese, por cuáles son los frutos, que van a salir de esto, esto va a acercar, a la palabra, y a los sacramentos, o no, esa es la segunda, lo tercero, el tema de la cercanía, a mí me llamó, mucho la atención, la jornada mundial, mundial de la juventud, de un hombre, muy poco carismático, estoy hablando, del Papa Benedicto, porque todos sabemos, que el Papa, Juan Pablo II, hasta el final, de sus días, él, tenía un carisma, impresionante, es decir, su gesto, su palabra, su presencia, tenemos que reconocer, con todo lo que amamos, a nuestro Benedicto, décimo sexto, tenemos que reconocer, que a Benedicto, realmente, pues Dios, no le dio tanto, ese don, Dios le dio, otros dones, cuando se anunció, la jornada mundial, de la juventud, en Madrid, España, esto ya fue, hace unos cuantos años, por supuesto, yo fui, hombre de poca fe, me acuso, yo fui de los que pensé, ay Dios mío, quién sabe, cómo irá a resultar eso, sobre todo, porque, las autoridades, en España, dispusieron, unos espacios, inmensos, para las reuniones, las misas, del Papa, y todo eso, hay por ejemplo, un sector, que llaman, Cuatro Caminos, creo que se llama, Cuatro Caminos, allá, por Madrid, eso es una cosa, inmensa, gigantesca, son kilómetros cuadrados, literalmente, y entonces, como uno ama a la iglesia, yo tenía cierto temor, yo decía, quién sabe, que no vaya a salir ahora, un fiasco, con que se reúnen, hay unos poquitos, y entonces, pues claro, digamos que, uno no vive de eso, pero uno quiere, que el Papa sea conocido, que el Papa sea amado, el Papa que sea, lo mismo le deseamos, por supuesto, al Papa Francisco, Francisco, entonces, yo tenía ese temor, pero cuando llega, la jornada mundial, y para más, Inri, como dicen algunos, empieza a diluviar, porque eso no era llover, empieza a diluviar, por la noche, y la gente tenía que pasar, la noche, en ese lugar, para tener lugar, al otro día, en la Santa Misa, oiga Padre, y resulta, que se va llenando, y llenando eso, y llueve, y la gente, como decimos en mi país, en Paramada, chorreando agua, pasando la noche, con la ropa mojada, y ahí estaban, esperando, al Papa Benedicto, que ni la voz, ni la presencia, ni el estilo, son entre comillas, juveniles, él no es de ese estilo, mire, cuando yo vi, que esas fotos, fueron famosos, y esos videos, famosas, y esos videos, se conservan, esos ventarrones, el pobre Papa, también sufrió mucho, eso fue terrible, pero, cuando yo veo, esa multitud, que no era solo, la multitud, sino la gente atenta, atenta a quien, a un anciano, profesor de filosofía, y teología, con una voz, que a veces no se sabe, si está llorando, y esta gente, esta juventud, ahí, prendados, del Papa, entonces yo decía, claro, primero que todo está, el Espíritu Santo, nadie lo duda, pero humanamente, estos jóvenes, que es lo que ven, en el Papa, porque lo buscan, porque se acercan, a él, y pude llegar, a una conclusión, estos jóvenes, lo que están buscando, no es una voz bonita, las voces bonitas, donde está, bueno, se me quedó, ahora el celular, representémoslo, aquí con esto, las voces bonitas, las encuentras, ahí en YouTube, cuerpos bonitos, los tienes aquí, por montones, yo no sé, cómo sea tu vida, padre, pero me parece, que ni tu cara, ni la mía, ni tu cuerpo, ni el mío, van a competir, con los cuerpos y caras, que salen en YouTube, o que salen, en cualquier lugar, de esos, yo no tengo, por qué competir, con el mundo, según, las condiciones, del mundo, entonces, qué es lo que anhelan, nuestros jóvenes, cuerpos bonitos, los tienen, por todas partes, caras bonitas, las tienen, por todas partes, voces hermosas, las tienen, por todas partes, qué es lo que ellos, encontraban, en un hombre, como Benedicto, qué encontraban, hay una palabra, que es muy amada, de los jóvenes, autenticidad, es decir, que si tú, consagraste tu vida, a Jesucristo, lo que haces, lo que dices, la risa que tienes, el chiste que echas, el abrazo que das, irradia a Cristo, huele a Cristo, pero si tú, estás utilizando, redes sociales, o cualquier otro medio, para entre comillas, tomarte vacaciones, de tu ser sacerdotal, o tomarte vacaciones, de tu compromiso, con Cristo, porque ya digo, dije que esto, también vale, para los seglares, si tú, estás tomándote vacaciones, la gente, se da cuenta, la gente, se da cuenta, yo me acuerdo, una historia, de un muchacho, que se retiró, de mi comunidad, y por supuesto, me duele, que se haya retirado, tal vez, bueno, muchas cosas, pudieron pasar ahí, pero una cosa, que sucedió, es que este muchacho, estuvo, en algunas reuniones, de estas de acogida, que se hacen para los nuevos, y él decía, mire, esa clase de alegría, con esa música, eso era lo que yo tenía, en mi casa, entonces, los muchachos, que están buscando, están buscando dos cosas, están buscando, trascendencia, algo que no se los puede dar, que no se los quiere dar, el mundo, y no se lo puede dar, y están buscando, autenticidad, entonces, los muchachos, no se nos van a acercar más, porque nosotros, empecemos a competir, con el mundo, según las condiciones, del mundo, hoy me informaba, YouTube, solamente para la gloria, de Jesucristo, y que Dios me mire, con misericordia, hoy me informaba, doscientos treinta y tres mil, seguidores, bendito sea Jesús, esos doscientos treinta y tres mil, y muchos otros sacerdotes, tienen más o menos, eso no es lo importante, pero, ¿qué es lo que yo he detectado? La gente busca, lo que el mundo, no le puede dar, yo canto, por ejemplo, yo canto, ahí sí como el programa, cante aunque no cante, yo canto, yo puedo cantar, y yo sé, rasgar una guitarra, pero yo no puedo, competir, con los artistas, de este mundo, yo no puedo, competir, con las guitarras, que tiene un artista, de esos, el otro día, estaba mirando, en un programa, un especial, sobre esto, que llaman música, country, y entonces, salió uno de esos artistas, famosos, a mí, mi nombre no se me quedó, bueno, el hombre salió, con su guitarra, oiga, ese instrumento, parecía hecho en el cielo, qué cosa tan bella, o sea, qué sonido, o sea, cada rasguido, o rasgar de la guitarra, y el amplificador que tenía, yo jamás voy a poder competir con eso, ni tú tampoco, ni ningún sacerdote, pero nosotros, misioneros de Cristo, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, podemos dar algo, que no les va a dar ninguna guitarra, que no les va a dar ningún amplificador, si ellos ven en nosotros, que realmente nos estamos muriendo de amor por Jesús, si ven en nosotros, que realmente ardemos de amor por Cristo, esa es la autenticidad, entonces resumo la respuesta, qué hacer para que estas oleadas, de comunicación, no nos lleven a las malas playas de la mundanidad, entre otras cosas, el primero que empezó a hablar de esto de mundanidad, fue el Papa Francisco, tú te acuerdas, él empezó a advertirnos del peligro de una iglesia mundanizada, entonces, qué sugerencias damos, primera, revísate, mira tus tendencias, pregúntate qué es lo que realmente quieres, y eso pues para ti, para mí, para todos, cierto, sino que uno habla así, segundo punto, es muy importante, que nosotros, después de hacer ese análisis, nos preguntemos, cuáles son los frutos que queremos, cuáles son los frutos que estamos buscando, y esos frutos tienen que ser amor a la palabra de Dios, cercanía a los sacramentos, es decir, que Cristo sea más conocido, más amado, más obedecido, esos son los frutos, si yo estoy camino, si yo estoy en ese camino, voy bien, si eso no se está dando, así crezcan y crezcan y crezcan los seguidores, así no es, y tercer punto, recordar qué es lo que están buscando especialmente los jóvenes, y nuestra gente está buscando trascendencia, trascendencia, es decir, algo que me saque del simple materialismo, algo que me saque de la rueda esa terrible, producir, consumir y entretenerse, que ese es el lenguaje del mundo, producir, consumir, entretenerse, producir, consumir, entretenerse, trascendencia es salir de esa rueda, y autenticidad, que el mensaje se pueda creer, entonces, si uno sigue con esos criterios, yo creo que uno puede, darle a la evangelización, un rumbo, recordando una última cosa, con esto termino mi respuesta, recordando una última cosa, que el Señor nos llamó, para que fuéramos, como dijo el mismo Papa Benedicto, siervos de su viña, el fruto, Dios dirá, a nosotros lo que nos corresponde, es sembrar con honestidad, con amor, lo mejor que podamos, y ya Dios verá ese fruto, cuánto es, ya Dios verá ese fruto, eso se lo dejamos a Dios, por algo San Pablo dice, en la primera carta a los Corintios, uno plantó, otro regó, otro cosecha, a mí no me interesa, que la gente diga, no es que fue usted, ¿por qué? ¿eso qué importancia tiene? si la gente se va a convertir, masivamente, a través de la palabra, de otro sacerdote, o de una religiosa, o de un misionero laico, si es verdadera conversión, y si eso los va a acercar al Señor, aleluya, aleluya, eso es lo que queremos, porque tienen que ser míos, decía San Pablo, todo es vuestro, Pablo, Pedro, Apolo, todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios, esas son las sugerencias, querido padre. Así es padre, muy bien, yo quiero que de pronto también, podamos descubrir, alrededor de todo el confinamiento, lo que se está viviendo, la familia, ¿verdad? Como la autenticidad, y la constitución, natural, familiar, o yo creo que requieren también, un realce, este domingo que pasó, celebramos la marcha por la vida, y fue todo también, una experiencia virtual, ante lo que generalizó, pues, Colombia, y yo quisiera que de pronto también, ya un tanto para confinar, porque sé que nos está acabando el tiempo, podamos dar unas nociones claras, de lo que la familia significa, de lo que constituir una familia, naturalmente, como se expresa, y la bondad de que esto genera, hoy más que nunca, frente a una condición, que estamos viviendo de confinamiento. Muchas gracias, padre. Indudablemente, indudablemente, la familia está bajo ataque, y yo quiero dividir mi respuesta, en dos partecitas, espero ser, digamos, sintético. Primero, es bueno que entendamos, cuál es esa riqueza, que tiene la familia, pero que es tan peligrosa, para el nuevo orden mundial, cuál es esa riqueza, tan peligrosa, que tiene la familia, que hace, que mucha gente, quiera acabar con la familia, esa es la primera parte, de mi respuesta, y la segunda, quiero fijarme, en lo que están haciendo, algunas familias católicas, hoy, y que creo que es, digno, ejemplo a seguir, entonces, empiezo con lo primero, cuál es la riqueza, que trae la familia, esto, lo pude comprender bien, o, sí, bien, en una oportunidad, de dar un curso, de moral social, fundamentos, de moral social, y uno de los criterios, que tiene el compendio, de moral social, de doctrina social, de la iglesia, que está gratis, en la página del Vaticano, se ha dicho entre paréntesis, es un documento precioso, documento firme, dice, que uno de los grandes principios, de, de la vida en sociedad, es un principio, que se llama, subsidiariedad, subsidiariedad, que quiere decir, que entre una cosa gigantesca, que se llama Estado, o más grande si quieres, que se llama, organización de las Naciones Unidas, globalización, frente a esa cosa gigantesca, existimos unos seres pequeñitos, que nos llamamos los individuos, entonces, entre el individuo, y eso gigante, que se llama Estado, tiene que haber, unas estaciones, unas instancias, que protegen, los derechos del individuo, y que hacen que el individuo, sea relevante, y existente, eso que quiere decir, que si yo vivo, por ejemplo, en un país, que tiene cerca, de 50 millones de habitantes, que se llama Colombia, en este país, que soy yo, yo soy, un cincuentavo, de una millonésima, de Colombia, que soy por Dios, pero que pasa, que si yo tengo mi familia, en mi familia, yo existo, yo importo, yo tengo un lugar, donde soy reconocido, apoyado, amado, tengo otro lugar, donde existo, mi parroquia, tengo un compromiso, con mi parroquia, en mi parroquia, donde ya asisten, seguramente, centenares, miles de personas, yo existo, entonces, esas instancias, intermedias, entre el individuo, y el estado, protegen, los derechos, del individuo, y le dan capacidad, de acción, por ejemplo, ya que tú mencionaste, la marcha, por la vida, y yo desde aquí, envío mi saludo, gozoso, a todos los que participaron, yo también participé, como uno más, simplemente, entonces, si yo, como individuo, yo, 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 estoy en desacuerdo, con el aborto, ¿qué puedo hacer yo, que soy, el cincuentavo, de la millonésima parte? Nada, pero si yo me uno contigo, y con otro, y con otro, y con otro, y formamos una organización, que se llama, Unidos por la vida, o se llama, choose life, o se llama, 40 días por la vida, y si ya hacemos presencia, esa presencia, si tiene existencia social, entonces, ¿qué pasa? Que la célula fundamental, que protege al individuo, que le hace existir socialmente, que lo capacita, para que no se lo lleve, cualquier doctrina, o cualquier moda, es la familia, y por eso, la guerra contra la familia, la guerra contra la familia, tiene un propósito fundamental, un propósito clave, la guerra contra la familia, tiene el propósito, de dejar al individuo, solo, solo, desprotegido, para que el estado, por medio, de un instrumento, que se llama, el mercado, y de otro instrumento, que se llaman, medios de comunicación, haga, lo que quiera, del individuo, por eso, la gente quiere, por eso, los poderes, grandes, los grandes poderes globales, les interesa, desarticular la familia, a veces, volviendo a la familia, un ente amorfo, que se confunde, con cualquier otra cosa, porque, porque la familia, o sea, cuando ya se pueden casar, hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, o se pueden casar, dos hombres, con tres mujeres, o cinco mujeres, cuatro perros, y tres hombres, cuando ya llegamos, a esos extremos, la familia, ya no significa nada, entonces, se está atacando, a la familia, quitándole, todo significado positivo, y se está atacando, a la familia, facilitando el divorcio, y se está atacando, a la familia, trivializando la sexualidad, y se está atacando, a la familia, hablándoles, a los jóvenes, un lenguaje de rebeldía, de manera, que ellos crean, que quien los defiende, de los papás, es el Estado, por mencionar, solo algunos, estos son, ataques, a la familia, muy bien, si tenemos claro eso, ahora viene el siguiente punto, entonces, ¿cuál es la respuesta, que se está dando? Pues la respuesta, que se está dando, y en eso también, puede ser providencial, esta pandemia, la respuesta, que están dando, algunas familias católicas, es empezar, a darse cuenta, todo lo que los papás, se habían desconectado, de los hijos, porque ahora, que muchos papás, tienen a los hijos, como se dice, 24-7, ahora, que muchos papás, tienen ahí a los hijos, y ahora, que muchos papás, tienen que asumir, unas labores, de responsabilidad, de amor, de cuidado, de cercanía, que tal vez, estaban descuidando, un poquito, seamos sinceros, porque muchos papás, veían la cosa, como, mi trabajo, termina, en que ya el niño, va para el colegio, y el colegio, que me lo devuelva, ojalá bien tarde, ahora, los papás, están redescubriendo, lo que significa, esa labor, yo no digo, que la situación actual, es ideal, no, digo, que es un sacudón, a la conciencia, y esos papás, están descubriendo, que tienen unas responsabilidades, y esos hijos, están descubriendo, que esos papás, no son simplemente, no son simplemente, proveedores, mi papá, es un ser humano, que tiene que trabajar, y yo lo veo trabajar, ahí está pegado, ese computador, hace seis horas, eso está haciendo, mucho bien, entonces, que puede hacer, la familia, en este momento, solo tres sugerencias, rápidas, primero, necesitamos ambientes, de respeto, aprender a respetarnos, unos a otros, aprender a respetar, el esfuerzo, el dolor, la dificultad, el momento duro, que vive el otro, esa parte es clave, cultivar el respeto, de todos, para con todos, segundo, es necesario, que la familia, cultive, la corresponsabilidad, que importante, que los muchachos, se queden en casa, en ese sentido, y que estando en casa, se den cuenta, que los platos, no se lavan solos, que la ropa, no se lava sola, que el trapero, no hace la danza, solito, eso es importante, corresponsabilidad, entonces, fíjate, respeto, y corresponsabilidad, y la tercera recomendación, amor, y oración, y lo agrupo, en uno solo, porque el amor, de la familia, tiene que alimentarse, del amor, que solamente Dios, sabe y puede darnos, entonces, si nuestras familias, son lugares, de respeto, y diálogo, si nuestras familias, son lugares, de colaboración, y corresponsabilidad, y si nuestras familias, son lugares, de amor, y oración, estamos creando, esa red, esa red, bendita, que en el momento malo, sostiene, al que se está cayendo, el que se siente, quizás solo, se siente deprimido, si tiene una familia, que lo ama, si tiene una familia, que lo forma, ahí se sostiene, no se irá al suelo, porque eso lo protege, entonces, yo creo, que estos, estos medios digitales, y estas oportunidades, que nos está dando Dios, volvimos al punto, del principio, son bendiciones, y tenemos que aprovecharlas, para que nuestras familias, se fortalezcan, esa sería mi recomendación, así que, no verlo solamente, como un castigo, que quizás, muchos de pronto, bajo la encuesta, con que iniciábamos este live, tú lo referías, sino también, ver las oportunidades, y las bendiciones, que trae, con ello, llega a finalizar el live, voy a cortarlo, para dar cabida, a que podamos responder, esta última pregunta, gracias de verdad, por el tiempo, y por todo lo que nos has querido, propiciar, mencionabas algo, y era el respecto, quizás, de la rebeldía, que ha suscitado, muchos, estados, mucha formación, estoy hablando, hablando más exactamente, de la ideología de género, y como en muchos países, la rebelión de las mujeres, como creyendo, o diciéndonos, no ocupamos un lugar importante, yo siempre tengo, como reflejo, a esta santa maravillosa, de la cual, también tú admiras muchísimo, Santa Catalina de Siena, y la misión, que ejerció en la iglesia, en un momento histórico, determinante, también, que podríamos decir, lideró, en gran momento, a esta barca, de Pedro, y que yo también, nociones fuertes, y que ocupó un lugar significativo, importante, sin dejar de ser mujer, y mostrar con humildad, y sin seguir lo que se impide. Muchas gracias, muchas gracias José, de manera un poquito breve, podemos decir lo siguiente, esta situación, de rebeldía, llamémosla así, una rebeldía, inyectada desde fuera, a la familia, y una rebeldía, inyectada desde fuera, a la mujer, esa rebeldía, tiene un propósito, que finalmente, es, lograr poder, realmente, de lo que se trata, es eso, básicamente, es la estructura, de la ideología, marxista, básicamente, es eso, aunque ya hay huellas, de ese tema, por ejemplo, en la época, de la revolución francesa, pero básicamente, se trata de eso, de qué se trata, a ver, el marxismo, hace un análisis, económico, y llega a la conclusión, de que hay unos, que se están aprovechando, de otros, y la respuesta, del marxismo es, no tanto, vamos a arreglar, esa diferencia, ni vamos a que se entiendan, ni vamos a que se ayuden, sino más bien, vamos a que, el que está abajo, se haga consciente, de su situación, se fortalezca, se llene, de fuerza, entonces, y derribe, al que está arriba, entonces, en ese sentido, pertenece, a la esencia, del planteamiento, marxista, el odio, es decir, que, el que está, el que ha sido oprimido, se llene, su cabeza, de convicciones, se llene, sus puños, de fuerza, tome conciencia, de clase, y desde ahí, ataque al otro, marx, veía, ese esquema, fundamentalmente, desde el punto, de vista, de la economía, pero, ya otros, pensadores, entre los cuales, siempre hay que mencionar, al fundador, del partido comunista, italiano, Antonio Gramsci, él vio, que era necesario, extender, esta misma idea, marxista, a otros, entonces, por ejemplo, a la mujer, ¿cómo funciona esto, con la mujer? Con la mujer, funciona, de esta manera, es lo que vemos, en el feminismo radical, que prácticamente, es todo el feminismo, que vemos hoy, entonces, se le dice a la mujer, tú has sido, lastimada, tú has sido, maltratada, tú has sido, marginada, entonces, ahora, unanse las mujeres, y canten todas a coro, gracias a Dios, la pandemia ha disminuido eso, canten a coro, señalando a los hombres, el violador eres tú, el violador eres tú, ese es el marxismo puro, nos unimos, ¿cierto?, los pobres, para gritarle al rico, que es un maldito, y que lo vamos a derribar, se unen las mujeres, para gritar juntas, al hombre, que es un maldito violador, y que lo van a castrar, o lo van a acabar, o como sea, y quien se quiera oponer, pues entonces, va a ser atacado, esa es una estructura, de construcción de poder, y esa estructura, de construcción de poder, es lo que se busca, a través del neomarxismo, entonces, la ideología de género, básicamente, sigue ese esquema, por una parte, es tomar a poblaciones, ofendidas, lastimadas, como por ejemplo, las mujeres, o como por ejemplo, las personas, con tendencia homosexual, es tomar a estas personas, y decirles, tú has sido oprimido, pero ahora, saca pecho, y saca fuerza, porque llegó tu turno, del desquite, y ya verás, que entonces, que lo vamos a lograr, y entonces, se hacen las marchas, del orgullo, y entonces, se hace todo esto, que finalmente, tiene un propósito, que es el famoso verbo, empoderar, empoderar, a la mujer, empoderar, a los LGBT, empoderar, a los adolescentes, y empoderar, ¿qué significa? Que yo, ideólogo, te doy el poder, a ti, y tú, me haces caso, a mí, es básicamente, eso, entonces, todos estos grupos, se convierten, en grupos títere, que están al servicio, de proyectos muy grandes, proyectos muy grandes, que la misma gente, no se da cuenta, tal vez despiertan, y creo que con esto, vamos terminando, tal vez despiertan, cuando les sucede, algo, que les abre los ojos, y yo quiero, recordar aquí, el testimonio impresionante, de una mujer, feminista, durante muchos años, feminista radical, de todas esas cosas, esta mujer, se llama Sarah Winter, brasilera, y esta mujer, pues ella era súper, pero súper feminista, y siempre con los mismos lemas, el derecho de la mujer, la mujer dueña de su cuerpo, todo ese tipo de cosas, que es puro lenguaje neomarcista, es básicamente eso, pero resulta, que esta mujer, quedó embarazada, y cuando ella, queda embarazada, y ella empieza a hablarles, a sus amigas, vamos a llamarlas amigas, feministas, que ella quería, seguir adelante, con ese embarazo, ahí se acabó, todo el apoyo, porque resulta, que el proyecto, feminista, radical, incluye, que la mujer, sea un peón, un soldado, de una causa, no una madre, porque como se necesita, que cada mujer, se convierta, en un puño, para darle duro, a los hombres, y para darle duro, a la iglesia, y para darle duro, a la sociedad, una mamá, no va a tener, esos sentimientos, porque la maternidad, tiene una fuerza, muy grande, y eso está, en el corazón, de la mujer, y está en el ser, de la mujer, entonces, ella se quedó sola, Sara Winter, ella lo cuenta, por eso me atrevo, a decirlo aquí, ella se quedó sola, porque ella quería, seguir adelante, con su embarazo, y como ella se quedó sola, empezó a preguntarse, oiga, pero cuál es esta mentira, en la que yo estoy viviendo, entonces, cómo así que yo, qué es lo que estoy haciendo, y cuando ella se dio cuenta, de la mentira, en la que estaba viviendo, empezó a salir de ahí, yo recomiendo, a la gente, que nos está viendo, y a quienes escuchen, después estas palabras, acérquense por favor, Sara, se escribe con una H, al final, Sara Winter, como invierno en inglés, con W, Sara Winter, miren ese testimonio, es un testimonio, impresionante, entonces, la ideología de género, este feminismo, ultranza, que son, son inyecciones de rebeldía, que llegan desde fuera, a la familia, por una parte, para desestabilizarla, y por otra parte, para crear mecanismos, de creación de poder, entonces, ahí es donde necesitamos mujeres, como nuestra amada, Catalina de Siena, necesitamos mujeres, que no se avergüenzan, de ser mujeres, que no tienen que volverse, machorras, para hacerse oír, en la sociedad, sino que desde una, hermosa feminidad, desde una convicción, profunda, y bella, de lo que significa, ser mujer, han hecho cosas, muy grandes, en la iglesia, en ese sentido, como en tantos otros, Catalina de Siena, es yo creo, un ejemplo impresionante, para nuestro tiempo, gracias por esa pregunta, muy bien, Frank Nelson, esta es mi última pregunta, y de verdad, quería fijarla, un poco a lo que vienes hablando, al respecto, la educación, hoy por hoy, no solo vista, en Colombia, sino en todo el mundo, yo creo que, ha generado, ciertas controversias, por todo el querer, por todo este querer, adotrinar, de pronto, a los niños, desde una etapa, muy inicial, con patrones, con comportamientos, de aceptación, de este tipo de ideología, como los padres, de estos niños, hoy por hoy, pueden, no solo levantar la voz, sino también tomar acciones, que vayan en contra, de algo que, en efecto, como católicos, y cristianos, pues no estamos de acuerdo, gracias, es muy importante, ante todo, que los papás, tomen conciencia, de lo que antes dijimos, de, yo lo representaba, con un puntico, el individuo, y un monstruo, aquí grandote, el estado, un solo papá, una sola mamá, que se quede mirando, como el ministerio, de educación, ahora cambió todo, y ahora están mandando, a nuestros hijos, dicen los papás, y mamás, están mandando, a nuestros hijos, a que se dediquen, a la, a la corrupción, y a la pornografía, y a todo ese tipo de cosas, ese individuo, aislado, no va a poder hacer nada, eso hay que tenerlo muy claro, el individuo aislado, no va a poder hacer nada, pero, en la medida, en que los papás, se concientizan, de la situación, y en la medida, en que los papás, se unen, en organizaciones, se asocian, en organizaciones, ahí la cosa, empieza a cambiar, es ahí, donde realmente, la cosa, empieza a cambiar, entonces, mi sugerencia, para los padres, es muy sencilla, mi sugerencia, es, que ellos, tengan la capacidad, primero, de formarse, y segundo, de tomar, verdaderas, acciones, en algunos casos, esas acciones, son, son extremas, y esas acciones, extremas, también, tienen su importancia, hay una anécdota, que yo quiero contar, de, una escuela, en España, resulta, que, España, ha sido, muy golpeada, muy, muy golpeada, por todo este tema, de género, todos lo sabemos, y, y a medida, que los gobiernos, socialistas, se van imponiendo, ellos saben, que las metodologías, marxistas, pues son, digamos, su herramienta, preferida, entonces, un grupo de papás, se dieron cuenta, que tenían preparado, un banquete, envenenado, para sus hijos, ese banquete, envenenado, es por ejemplo, que les llevan, una persona, para que, les dé una instrucción, o les dé una charla, tanto en Estados Unidos, como, como en, en España, se está presentando, mucho eso, se está presentando, mucho, que, llevan, este tipo de personas, que son hombres, vestidos de mujer, esas, se las llaman, unas drag queens, se llama eso, drag queen, y entonces, pues, algo, alguna cosa de esas, tenían preparada, en la escuela, pero ya los papás, estaban formados, y estaban conectados, pues, se regó la voz, de lo que iba a suceder, se regó la voz, de lo que estaba pasando, y que dijeron, pues, mañana no va ningún niño, a la escuela, y resulta, que al salón, de clase, apareció un niño, o dos niños, tuvieron que cancelar, la actividad, entonces, por eso, la importancia, de la subsidiariedad, que antes la mencionábamos, si yo me quedo solo, como papá, como mamá, me quedo solo, frente al Estado, yo digo, pero yo, que puedo hacer, me tocará mandar, a mi hijo, pero, pero si yo soy un papá, una mamá, que se ha formado, y si están unidos, los papás, entonces, para eso, se necesitan líderes, esta es una razón, estimado Padre José, esta es una razón, por la cual, yo no comparto, demasiado la idea, de, sacar a los niños, de las escuelas, algunos dicen, que educar en casa, lo que se llama en inglés, homeschooling, es la solución, si nosotros, empezamos a hacer, el homeschooling, los que puedan, en la práctica, estamos entregando, las escuelas, para que hagan, lo que se les dé la gana, si los papás, que son conscientes, de las cosas, se retiran, o sea, retiran a sus hijos, están dejando, a la escuela, como un terreno, donde se van, a difundir, más estas ideas, entonces, yo digo esto, por favor, para los que, son muy amigos, del homeschooling, de la educación en casa, escúchenme, por favor, con paciencia, lo que voy a decir, supongamos, para que las cifras, sean fáciles, supongamos, que en un colegio, hay 100 niños, y de esos 100 niños, cuatro niños, son retirados, de la escuela, y se llevan a homeschooling, tal vez, esos cuatro niños, en un primer momento, puede parecer, que maravilla, van a recibir, una educación sana, una educación, sin todas esas ideologías, perfecto, perfecto, está bien, pero, ¿qué pasa? ¿en qué sociedad, van a vivir, esos cuatro niños? En una sociedad, donde el 96%, ha sido educado, de la otra manera, es decir, con severas, inyecciones, de ideología de género, entonces, ¿qué pasa? que estos cuatro niños, o son arrastrados, por la masa, o estos cuatro niños, resultan incapaces, ya obviamente, como adultos, para impedir, las leyes, y todo ese tipo de cosas, entonces, a mí me parece, que no debemos, retirarnos, tan fácilmente, de dar la pelea, allí donde tiene que darse, en la escuela, en el colegio, es más cómodo, y te puede hacer sentir, a ti más seguro, yo retiro mis niños, y yo veré, cómo los educo, es más cómodo, tal vez para ti, te da una cierta sensación, de seguridad y control, pero no es la mejor idea, porque, a largo plazo, tú estás debilitando, el futuro de tu hijo, y estás fortaleciendo, el poder de esas ideologías, es una opinión personal, solamente, pues tú me preguntaste, yo te doy una opinión personal, de eso se trata, muchas gracias, padre José, padre, de verdad, muchas gracias, también a ti, por el tiempo, por lo que nos hemos entendido, también un poco, pero nada, feliz de haberte tenido acá, ojalá tengamos nuevamente, la oportunidad, sé que todos los que están allí, también felices de escucharte, y bueno, padre, muy buenas noches, y gracias de verdad, por el espacio, por el tiempo que nos ha brindado. Muchísimas gracias a ti, terminemos dándole la alabanza al Señor, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amén. Yo inicié, ahora tú por favor, danos la bendición. Que el Señor es todopoderoso, en su casa, y el amparo de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario, proteja hoy toda nuestra vida, nuestros hogares, nuestros países, y nos conceda también de sus proficciones, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Que Dios lo bendiga. Adiós. Gracias.